Porque Dios, verdad, Él está con nosotros, como lo decía hace un momento, verdad, Él es un Dios que está en todos lados, verdad, Él está con mis hermanos, verdad, de México, Guatemala, verdad, todo el pueblo que alaba al Señor, verdad, dice, esta hermosa alabanza, verdad, Dios, donde quiera está, verdad, a su nombre sea la gloria, que vive en unos hombres, gloria al Señor, y alabamos, bendito Rey. Dios, donde quiera está, Dios, donde quiera está, Dios, donde quiera está, aleluya, Jehová. Dios, donde quiera está, Dios, donde quiera está, aleluya, Jehová. Si lo buscas en los cielos, si lo buscas en la mar, si lo buscas en los montes, ahí lo encontrarás. Dios, donde quiera está, Dios, donde quiera está, Dios, donde quiera está, Dios, donde quiera está, aleluya, Jehová. Dios, donde quiera está, Dios, donde quiera está, Dios, donde quiera está, aleluya, Jehová. Dios, donde quiera está, 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 Dios, donde qu es el rey de nuestra alma y hace marrillo, con un beso a la gloria. Es el rey de los cielos, es el rey de la mar, es el rey de la tierra, es el rey de mi alma. El que borra mis pecados, invita la libertad, Jesucristo el rey. Jesucristo el rey, aleluya Jesucristo el rey, aleluya Jesucristo el rey, aleluya Jesucristo el rey. Es el rey de los cielos, y amén, tú eres nuestro rey de reyes, y señor de señores, bendito rey. Recibe toda la raza, señor, para la libertad, Jesucristo el rey, aleluya Jesucristo el rey, aleluya Jesucristo el rey, aleluya Jesucristo el rey. Hoy alabamos, hoy le apuntó nuestro corazón, hoy alabamos con nuestro voz, con nuestra beca, con nuestros pies, a su nombre, y a la gloria. Yo le apuntó nuestro rey, aleluya Jesucristo el rey, aleluya Jesucristo el rey, aleluya Jesucristo el rey. Jesucristo el rey, aleluya Jesucristo el rey, aleluya Jesucristo el rey. Jesucristo el rey, aleluya Jesucristo el rey, aleluya Jesucristo el rey, aleluya Jesucristo el rey. Jesucristo el rey, aleluya Jesucristo el rey, aleluya Jesucristo el rey, aleluya Jesucristo el rey. Jesucristo el rey, aleluya Jesucristo el rey, aleluya Jesucristo el rey, aleluya Jesucristo el rey. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me faltan el alma, es que ya me ríjole. ¡Ven! ¡Prépate para que sientas! ¡Prépate para que sientas! ¡Prépate para que sientas el Espíritu de Dios! ¡Déjalo que se mueva! ¡Déjalo que se mueva! ¡Déjalo que se mueva dentro del corazón! ¡A su nombre sea la gloria! ¡Gloria sea el Señor!